Ya ponte cómodo que hoy hay terror y diversión Animatowner eres tú, Animatowner de corazón Hola a todos, bienvenidos a TAM GAMEPLAY Vuestro canal de terror y diversión Si, lo que estabais escuchando es la regla de Baldi Cuanto tiempo desde que jugamos a Baldi en este canal Y hoy os traigo una video de acción de una animación creada por Hornstorm Series Hacen muy buenas animaciones, ya hemos visto alguna en el canal Y me escribieron ayer por correo diciéndome que había una nueva animación Que iba a estar muy chula y que seguramente os iba a encantar Animatowners Así que la vamos a ver todos juntos Os dejo en la descripción, arriba del todo, un enlace para convertiros en miembros del canal Si te haces miembro tienes muchas ventajas Además estarás apoyando al canal para crear más vídeos Entre las ventajas que hay, voy a poner vuestro nombre en un comentario fijado En el vídeo de dentro de unas horas en Five Nights at Candice Remastered Así que ponedos cómodos que esto va a empezar A ver que tal está la animación Baldi vs Granny de nuevo En este caso se llama, no sé si han cambiado un poquito el nombre, pero sí Así se llama Granny the Horror Game Animation in Baldi Basics in Education and Learning Me parece que es así el nombre Chicos, botana, algo para beber Que comenzamos Tres, dos, uno, ya Valdi llega a la escuela Y por un portal No sé de dónde ha salido eso Parece que incluso del juego portal Llega Granny Que raro Hola, ¿eres tú, Baldi? Me tocan ahí Ups Es que es como un amor imposible Es un amor imposible el de Baldi y Granny Ha sido rechazada, pobrecita Un libro volador, flotante No se puede No se No se pueden agarrar los libros, Granny Y su espada Normal, normal Ya viene por ella Ya va por ella Ay, Dios Huye, Granny, huye Ahí salió corriendo Oh, encima de la buzón Ah, no, el vigilante de los pasillos Por correr por el pasillo No puedes correr, Granny ¿Por qué? ¿No has jugado nunca, Baldi? 20 segundos No sabe qué hacer Bueno, pues nada Me han detenido Y que lista Que lista Ha quitado el 2 Se escapa A ver, ahí va Granny Se rasca un poco el trasero, Baldi Y sale corriendo Oh, oh No, no vayas Granny No vayas a por nada No, que Ay, Dios mío Que podías haber escapado ¿Por qué vas a por eso? Encima se pega Se golpea sola Es que Ah, bueno Espera, espera, espera ¿Puedes servir para escapar también? ¿O para defenderse? Ha tenido una idea, creo Para huir, claro Si no, ¿cómo va a salir? Está afuera Al lado del arbolito Y dice, bueno, va Voy a apuntar bien Ha conseguido una manzana Se la va a comer Pero Baldi se ha dado cuenta Y dice, no, se roban manzanas En mi colegio Poing ¿Le lanzó una manzana? Hasta para Granny es un poco raro eso ¿Qué leña es? ¿Cómo se comía la manzana? Granny Tu pelo Mejor que te lo rapes Porque está muy Muy despeluchado 25 centavos para salir Vale ¿Tienes algo de dinero? No 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 Me parece ver un easter egg Ay, Dios mío Si, lleno todo de agua ¿Por qué? No lo entiendo Oh, oh Como si fuese el tiburón Baldi tiburón va por Granny Hay un remolino Y así es como acaba de momento la animación Un amor imposible Baldi persiguiendo a Granny Pero no de la forma que le gustaría a ella Ella quisiese que la persiguiese Pero para darle flores O O algo así Y la atrapo Y ahí acaba la animación Me ha parecido ver un easter egg Y quiero echarle un vistazo un momento A ver Si estoy equivocado o no Cuando saca las monedas A ver Seguro, seguro he visto un logo Míralo Ese no es el logo De Degoboom Ya no estoy seguro Creo que sí Pero fijaos No tiene nada No tiene ninguna moneda No tiene una llave No tiene una cochinilla Y tiene un papel Yo creo que es un logo Ese no es el logo Yo creo que sí Voy a comprobarlo un segundo A ver Creo que sí Del canal de Degoboom A ver Sí, sí, sí Es un Mira, me ha salido hasta el anuncio Ehm Es el logo de Degobo Así que sí Era un easter egg No estaba yo confundido Bueno, Animatouners Me ha gustado Os dejo la animación original Sin mis comentarios Sin mi reacción Ahí va el todo Después de lo de Hacerse miembro Os lo dejo ahí Para que podáis Echarle un vistazo Si queréis Y para que le deis mucho apoyo Mucho cariño A los chicos A los creadores De esta animación Que nos han dejado Verla Así que Que menos Que ir y darles Un abrazo enorme De nuestra parte Un abrazo virtual Pero en este caso Pero que también llega al corazón Y también hace a uno Muy feliz Si os ha gustado Y queréis más animaciones Videográficas de animación Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Suscribiros Para más terror Y más diversión Más tarde Financial Candies Noche 3 Remastered En este caso Que os quiero mucho Un abrazo enorme Y hasta La siguiente De animatones Bye bye Gustav ¡Suscríbete!